Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches y me avergüenzo de este tipo de fanáticos. Es realmente asqueroso. Vamos a hablar justamente de esta señora Laia de la CUP que, más allá de su sectarismo demostrado, nos ha demostrado también que es una maleducada, ¿no? Por supuesto, pero es que, a ver, es que un enfermodela es un enfermodela. Supongo que ella tiene que saber lo que es. Es que, por lo tanto, ni siquiera tener la deferencia de si se lo piden. De entrada debería haber hablado en castellano. Pero bueno, ya suponiendo que en el Parlamento, y si teniendo en cuenta que la CUP es un partido fanático, vale, empiezan en catalán. Pero si te lo piden, hombre, no sé, por un mínimo de humanidad. Pero es que les da igual. Es que a esta gente les da igual. Es que les da igual. Es que no... Cuando hablas con fanáticos, no hablas con personas que puedan racionar, digamos, con lo que puedas argumentar. Más bien al contrario. No se bajan del burro porque no ven más allá de las orejeras que llevan puestas. Vaya Estrada, sin lugar a dudas, una sectaria y una maleducada. Pero es que Botrán, en el Congreso de los Diputados, en Madrid, ese hombre es un payaso, ¿no? O sea, ¿qué pretendía hacer hablando en catalán, por mucho que le llamase la atención a la presidenta de la Cámara? Pues eso, pues a montar el numerito para que luego puedas decir en Nación Digital, en el Monpuncat, en el Nacionalpuncat, en TV3, Cataluña Radio, RACU y restos de medios separatistas, mira cómo soy un héroe que lucha en Madrid, en Madrid, en la capital del imperio que nos odia, como hablo en catalán la lengua oprimida. Claro, lo curioso es que luego son la misma gente que tienen a millones de catalanes sojuzgados porque no nos dejan que nuestros hijos reciban educación en español. O sea, ellos nos pisotean los derechos con la lengua y luego van a Madrid a llorar de lo contrario. Es que es penoso. Que, por cierto, Sergio, no sé qué te habrá parecido, pero Meryl Chilvatet, la presidenta del Congreso, tarda un buen rato en empezar a llamarle la atención, ¿eh? Por supuesto, uno de Vox, uno del PP, tarda la mitad de tiempo. Pero bueno, claro, es que estamos hablando de partidos que son socios. O sea, la CUP en algún momento dado ha votado a favor de Sánchez. Y bueno, la CUP gobierna con los socialistas en localidades tan importantes como San Cugat del Vallés, que no solamente es un pueblo muy rico, porque es uno de los pueblos más ricos de España, sino que encima es una población que debe tener unos 100.000 habitantes. Claro, si tú gobiernas con esta gente en una población tan importante y en otras, ¿cómo les vas a callar? Por cierto, que también en el Congreso de los Diputados esta semana ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien desató la indignación de policías y guardias civiles cuando les llamó Piolines y se arrogó el mérito de que la Selección Española haya jugado en Cataluña. Este fue el momento. Que ustedes mandaban Piolines a Cataluña y con nosotros la Selección Española de Fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica. Don Sergio, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que más que opinar yo, ya han opinado perfectamente hoy los familiares y amigos de los que se han graduado en la Academia de Policía Nacional de Návila, que le han dado a marlasca la pitada del siglo, con lo cual ya sabemos lo que opinan los agentes de la Guardia Civil, los agentes de la Policía Nacional, la gente que se parte la cara por nuestros derechos y por nuestra seguridad, lo que opina de este gobierno que continuamente les ha dejado vendidos. Llamarle Piolines. Pero si Piolines era lo que usaban los separatistas para cachondearse de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que en TV3, en los programas de humor, de estos separatistas que usaban para denigrar a la gente que defendemos a España en Cataluña, se reían con este término. Y va Pedro Sánchez y lo usa. Y lo usa sin problemas. El problema es que se le escapó. Lo usó con naturalidad. O sea, esto no es ni argumentario. Seguro que él lo tiene en mente porque debe pensar que la Policía Nacional, en el fondo es eso, fuerza de su ocupación, como piensan sus socios. Entonces, bueno, el problema es este, que cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil están continuamente desnostados, no olvidemos que el tema de la vacunación, recordemos que la Generalitat vacunó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional meses después que a los musos de escuadra, por cierto, hace unos días el Supremo dijo que eso fue una barbaridad y confirmó la sentencia de que eso no se podía hacer y que la Generalitat había cometido una discriminación. El gobierno de España, el Ministerio de Interior, hizo lo justito, por no decir muy poca cosa. Vamos, lo lógico es que Marrasca se hubiera plantado al día siguiente en Cataluña y le hubiera dicho al consejero de Interior, oye, las vacunas ya. Las vacunas ya porque estamos en la pandemia y policías y guardias civiles son un grupo de riesgo porque son un colectivo primordial. Y no se hizo, y no se hizo. Interior se cayó. Por lo tanto, lo que le llame piolines es lo lógico, teniendo en cuenta la actuación tradicional de este gobierno con respecto a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y un asunto más, don Sergio. ¿Qué le parece que los partidos separatistas de Cataluña pretendan dar lecciones de moralidad atacando duramente a don Juan Carlos cuando los que tienen entre sus filas a una serie de delincuentes condenados, imputados y fugados son ellos? Por supuesto. De momento, Juan Carlos I no ha sido condenado y no tiene causas pendientes en España. Eso de entrada. Si en el futuro las hay, ya veremos. De momento puede venir porque no tiene ningún tipo de problema. Ahora bien, a muchos de estos líderes separatistas los han tenido que indultar y precisamente como contraprestación por su apoyo en el Congreso para que puedan estar en libertad porque intentaron dar un golpe al Estado y el Supremo les condenó por sedición. Claro, hablamos de personajes que intentaron acabar con nuestra democracia y no solo eso. Es que encima hacen a gala continuamente de que no van a cumplir sentencias judiciales. El uturnaremafe, el 25% no se va a cumplir. Esto lo dicen continuamente. Y esta gente que se pasa la ley por el forro de sus caprichos van diciendo a Juan Carlos que tiene que dar explicaciones. Juan Carlos I tiene que dar explicaciones si comete un delito que de momento no lo ha cometido. Por lo tanto, lo que tienen que hacer ellos es dejar de cometer delitos y a Pereira Gones recomendarle que Felipe VI es el jefe del Estado Democrático de España. Cuando venga a Barcelona, cuando venga a Cataluña, se le tiene que respetar y no hacer desplantes. Y este mensaje también va para Ada Colau que se vuelva a presentar. Ojalá no gane. Y por cierto, ya que está tan imputada, ella sí que tiene que dar explicaciones. Y no Juan Carlos I, y no Felipe VI, y no nadie de la Casa Real. Ada Colau que tendría que haber dimitido si respetara el propio código ético de su propio partido. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Código qué? ¿Código qué has dicho? Sí, que debería haber dimitido. ¿De código qué? ¿De qué hablas? Eso es un chiste, el código ético. Código ético y comunes me suena como cachondeo. El código ético de los comunes de Barcelona en Comú dice, primero, que no pueden estar más de dos legislaturas. Ella va por la tercera. Y que ante cualquier imputación tienen que dimitir en su cargo. Ella está más que imputada por un delito de corrupción. Artículo 1 del código ético de los comunes. Este código ético no vale para nada y solo vale para que Ada Colau haga lo que le dé la gana. Artículo 2, luego ya viene el rollo. O sea, el código ético de los comunes es el mayor espectáculo de humor inventado jamás en España. Por lo tanto, yo espero que los barceloneses tengan mejor criterio que los del código ético de Colau y no la voten. Pero vamos, ahí la tenemos. Se quiere presentar. Quiere seguir siendo alcaldesa cuatro años más. Porque, bueno, claro, ha dicho una frase que es cierta. Tengo que acabar mi tarea, que es hundir Barcelona. ¿Quiere acabar de hundir Barcelona? De momento ya la tiene sucia y con un montón de delincuencia. Va a acabar de hundirla. Don Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros y seguimos. Un saludo. Hasta luego. Don Pedro Luis.